Y este es el Gimba Ah, eso ya es personal, ¿eh? People What's up? Junior on the beat, chau y chau Los elegidos Para los elegidos rex que tienen, hombre Ya tú sabes, a juego Estas tú no las tienes Que la envidia nunca va a ser buena Es mejor dejárselo todo al Señor Que Él se encargue a su tiempo De darnos lo que nos toca Y este es el Gimba Mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad Soy hijo del neoguero De mi padre y de mi cielo Soy hijo del neoguero Mi ciudad, mi ciudad Mi ciudad, mi ciudad Mi ciudad Estoy firme en lo que creo A mí no me vengan con cuentos El camino donde andas Para águilas y no cuervos Sigo firme caminando Para el Rey ando chambeando Para mí servir al Señor Siempre serán los primeros Lo que tiene la familia Lo ha logrado trabajando Y todos lo hemos logrado Con Dios siempre a nuestro lado Yeah, yeah Y échale mi compa, Javis Que suene macizo, viejo Dice Desde cero fui creciendo Como la espuma subiendo Pura bendición viviendo Y el enemigo Tal vez Tal vez no tenga el billete Pa' comprarme un H&N Pero compraré un Mercedes De rato si Dios lo quiere Muchos se preguntarán Cómo es que el morro lo hizo Y lo hice trabajando Cantando corridos pa' Cristo No se mueran de la envidia Porque eso no es bueno Al rato quizá les toque El tiempo de Dios es perfecto Soy hijo del nero pelo De tu Padre y de los cielos Muchos hicieron un par de pelo Y lo hizo un querer El de arriba El vida en la espalda Yo no veo de nada Me espalda Con la espalda Que me ha seguido por siempre Mala 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 Ok Con esto Cerramos este video Deo Mira que te tiras antes No, 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 no No, no, no No, no, no Con esta nos despedimos Mi gente mira No 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 No